El Wolfsburgo en un encuentro correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga. Para comentar este partido, junto a nosotros, Jorge Müller-Franc. Jorge, saludos. Hola, muy buenas. Bueno, dos equipos que desde luego no están como querían el Kayserlautern, porque ha perdido ya demasiados puntos el Wolfsburgo, porque es último. Sí, y bueno, la verdad es que el Kayserlautern tiene bastantes problemas, sobre todo a través de las lecciones fuertes de jugadores muy importantes como Schoenberg, que se ha recibido hace unas semanas una fractura en la pierna y no vuelve a jugar este año. Y Ratinho, el brasileño, que apoya a Sforza en el mediocampo, también se han operado al brasileño y parece que no vuelve al equipo hasta el año que viene. Kayserlautern, que como saben todos ustedes, está participando también en la Liga de Campeones. Quizás la plantilla no sea lo suficientemente amplia para poder afrontar tantas competiciones y tan importantes. Sí, sí, y sobre todo esta semana va a ser para el Kayserlautern decisiva, porque juegan hoy contra el Wolfsburg y luego tienen el miércoles que viene el partido contra el Eindhoven en la Champions League y el sábado siguiente juegan en casa de Bayern de Múnich. Entonces, esta semana se va a decidir el camino del Kayserlautern, donde se van, para abajo, para atrás, y la verdad es que parece que los fichajes que hicieron no están suficientemente fuertes para reforzar el equipo con tantas competiciones y partidos fuertes que tienen por delante. Tenemos ya los dos equipos sobre el terreno de juego. Un Kayserlautern que va a formar y la puerta con Reinke. Junto a él estarán Ransi, Kok, Ross, Book, Riedel, Samir, el egipcio, Sforza, Rake, Marshall y Risto. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, es como he dicho, Schoenbach falta en la defensa y Ratinho falta en el mediocampo. Y ahora debe que jugar un hombre jovencito, Riedel, como fijo en este equipo. Y también, bueno, vamos a ver qué pasará con Ross y Kok de centrales. No son los centrales que normalmente juegan. Y sobre todo Ross, la noche pasada ante este partido, su mujer ha recibido, ha nacido Jimenos, dos niños. Y entonces parece que va a ser un poco cansado y vamos a ver cómo van a jugar. El partido que acaba de comenzar, el Volburgo que ha puesto la pelota en juego. Un Volburgo que está jugando con Riedmeier en la puerta junto a él. Balbans, O'Neal, Thonsen, Greiner, Novak, Danmeyer, Aconor, Krieger, Prager y Baungar. Sí, bueno, el Volsburgo, tienen dos hombres en el banquillo que mucha gente esperaba que salían, Kapitonovic y Oskowiak. Pero el entrenador Werner Wolff quiere jugar aquí bastante defensivo para por lo menos llegar a un empate. Porque antes hay que recordar que el Volsburgo en esta temporada, en esta temporada de la Bundesliga, no han hecho ninguna victoria. Hicieron cuatro empates y tres derrotas. Y ahora, bueno, la Junta Directiva pide cuatro puntos de los próximos dos partidos. Hay que decir, por lo menos aquí un punto. Y entonces no salen demasiado ofensivos. Ahí saque de banda favorable al conjunto visitante. Lo había puesto en juego el conjunto entrenado por Wolfgang Wolff. Atención a ese avance por banda derecha. En el final cayó Book. De nuevo el balón avanzado hacia la posición de Prager. La ventaja es para Ross. Que finalmente se lleva el balón por el carril derecho. Pelotazo en largo. Aunque ha recuperado en el centro del campo a Conor. Abriendo el balón hacia la parte derecha. El centro es de Novak. Hacia el segundo palo intentaba el remate. Ahí Prager. Primer saque de esquina del partido. Metió la cabeza a ese hombre Ross. Primera posibilidad a balón parado. Desde el banderín de córner para el Volsburgo. Un Volsburgo que todavía no conoce la victoria. Cuatro empates. Tres partidos perdidos. En las siete primeras jornadas de la Bundesliga. El lanzamiento. Y ese remate de cabeza que se ha marchado finalmente. Alto. A cargo de Thonsen. Sí. Hoy aquí en el campo del actual campeón de la Bundesliga. El Estefz de Casaslautern. No pueden tener mucho miedo. Tienen que luchar desde el principio. También ha marcado un gol. Y eso vemos. Empiezan bien. Y sobre todo los aficionados del Volsburgo. Pero esperan que Roy prega el delantero centro del Volsburgo. Que hizo una temporada maravillosa el año pasado. Y aún no hizo mucho en esta temporada. Y todo el mundo espera que explota hoy aquí en el estadio del actual campeón. Recibe ya Ross. Atención porque se marcha por banda derecha. Intenta el centro hacia el punto de penalti. Y el remate de Marshall. Que se ha marchado fuera. Primera ocasión para el conjunto local. Para el conjunto de Ettore Hagel. En un Marshall. Que desde luego ha tenido un comienzo de temporada sensacional. Sí. Y sobre todo hay que recordar. Marshall no está 100% en su forma física. Porque siempre tiene algunas decisiones pequeñas. Pero si juega siempre marca Olaf Marshall. Y gracias a los goles del Olaf Marshall. Que han salvado a Casaslautern. Al puesto que tienen. Y es un hombre muy muy importante. Y aún el nuevo fichaje por delante. Uwe Reusler. Que han fichado este año. No ha adaptado bien para ser el susito del Marshall. A vez en cuando si está lesionado. Y entonces cae mucha responsabilidad al propio Marshall. Y la verdad es que se ha presentado perfectamente esta temporada. Incluso con los problemas que he dicho que tiene aún. Se fue al suelo Ross tras la entrada de Baunger. Este momento bastante ofensivo. El central del conjunto del Keiser Lauten. Falta bastante clara también del jugador del Wolfsburgo. Sí, eso es el... Vamos a ver ese lanzamiento hacia el punto de penalti. Finalmente ha conseguido despejar la defensa del conjunto visitante. Ha recuperado Ransey. Metiéndose balón largo. Al final se perdió por línea de fondo. Intentó recogerlo. Ristock, el búlgaro. Y eso es el típico juego del Keiser Lauten. Quieren demostrar directamente quién es jefe en esta casa. Y a través también el público maravilloso que tienen. Todos los pasillos están llenos del campo. Y los aficionados del SFC Keiser Lauten. Tienen aquí en el campo mucha importancia. Y vemos que quieren demostrar directamente quién son jefes aquí. Y es el típico juego del Keiser Lauten. Primeros minutos intensos. Intentando Keiser Lauten ponerse por delante en el marcador. Vemos ese pase ahora en profundidad hacia la banda derecha. Intentaba sacar Prager el servicio hacia el punto de penalti. Había cortado Koch. Saque lateral para el cuadro de Wolfsburg. Balón que se va a jugar hacia dentro del área. Finalmente se apoyaba en corto en Prager. Estuvo rápida la defensa. Balón que le cae a Tanmeyer. Este quería meter de primeras hacia el punto de penalti. Se había adelantado muchísimo la defensa del cuadro de Otto Rijagel. Juega ya el conjunto local por mediación de su guardameta Reynke. Bolotazo largo con la pierna izquierda. Ha cortado Thonsen. Saque lateral. Está Koch. Y acá ya Ramsey. El balón ahora hacia la parte derecha. Sigue jugando el Keiser Lauten. Se encierra el Wolfsburg en estos primeros minutos de juego. Ha vuelto a cortar el centro del campo. Prager quería combinar con a Conor. Al final la ha recuperado de nuevo Koch. Ahora abriendo hacia la parte izquierda. Con Brake. Intenta zafarse de la defensa. Hubo falta. En cargo de Greiner. Un Keiser Lauten. Ahora mismo situado en la sexta posición. Ha ganado tres partidos. Ha empatado dos. Ha perdido también dos. Cuando estaba ahí Olaf Marshall que perdió el balón ante Thonsen. Intenta salir el Wolfsburg pero con bastante lentitud. Ahora el balón bien hacia la parte izquierda. Recibe ya Baumgart. Este de primeras con Prager. Atención a Prager. Jugador muy peligroso. Habilidoso. Intenta al centro con el exterior. Puede llegar el primer tanto. Qué ocasión. Acaba de tener ahora el conjunto del Wolfsburg. En ese remate que se ha marchado fuera. La primera ocasión clara llevada por este hombre por Prager. Es un continuo peligro. Sí. Aquí vemos. Es porque la gente en Keiser Lauten no es tan contento con su defensa. Ramsey tanto como Samir aún no se han adaptado bien al juego de Keiser Lauten. Y aquí vemos. Hay una desorientación en el centro de la defensa. Que normalmente podría aprovechar el Wolfsburg en este momento. Y entonces oímos aquí también el público que está demostrando su encantado con este juego. Y eso va a ser un problema para Rehagel. Porque la gente no fía en Samir tampoco en Ramsey. Y hoy juegan un poco distinto. Ramsey empieza como libro. Y normalmente Samir está jugando libro. Pero parece que Samir debe que tapa a O'Connor el medio punta del Wolfsburg. Porque O'Connor es un jugador muy peligroso. Con una técnica bastante alta. Vino este año del Fortuna Köln. Del segundo equipo de Colonia. Y tienen bastante respeto a este jugador. Y por eso Samir no está en el centro. Y debe que tapa a este jugador. Pero vemos que la defensa del Kaiserslautern no está en su mejor momento. Basta un dato. Esa defensa del Kaiserslautern es la que más encaja goles en la Bundesliga. Está actuando tan solo al Hansa Rostock. Es el conjunto más goleado ahora mismo del campeonato. Sí. Eso por un actual campeón. Eso es un frasco bastante. Porque la gente ahora en Kaiserslautern se han acostumbrado a ganar los partidos. Y ver buen fútbol. Y sobre todo una buena defensa que tenía en el año pasado con Miroslav Katlech. Un libro fenomenal de Chez Slovakia. Y este hombre volvió este año a su país. Y el sucierto que han fichado aún no ha convencido a la gente. Y ojalá si Reagel va a solucionar esta situación y este problema. Y a lo mejor eso espera mucha gente en Alemania que empiecen otra vez a ser activos en el mercado. Y a lo mejor fichan otra defensa para mantener más seguridad en su juego. Problemas ahora para el Kaiserslautern. Hubo falta de Rost sobre a Conor. Está jugando el Wolfsburgo. Moviendo la pelota ahora en el centro del campo. De nuevo a Conor. Intentaba abrir hacia la izquierda. No llegó Krieger. A recuperar finalmente Buk. Se apoya en Reinke. Está metiendo el pelotazo largo ante la presión de la delantera del Wolfsburgo. Que de momento está poniendo en dificultades la salida del balón del Kaiserslautern. Vamos a ver ahí a Conor. A Conor que buscaba el centro hacia el punto de penalti. Ha despejado con esa chilena Ransi. De nuevo el balón de Danmeyer hacia Krieger. Vamos a ver ese centro. El remate de cabeza. Peligrosísimo. Segunda ocasión de peligro para el conjunto del Wolfsburgo. Estuvo perfectamente Reinke. Eso ahora hemos visto. Era solo el delantero del Wolfsburgo en esta ocasión jugando contra tres del Kaiserslautern. Pero llega él a la pelota. Y eso nos enseña perfectamente los problemas que tienen en Kaiserslautern. Pues ha estado a punto Baunger de conseguir el primer tanto para el conjunto de Wolfsburgo. Primeros minutos de juego. Kaiserslautern cero, Wolfsburgo cero. Daba jornada de la Bundesliga. Este es un comienzo prometedor del cuadro de Otto Rijagel. Hemos visto ya dos ocasiones de peligro. Las dos más importantes para el cuadro visitante. Ahora hay falta. Tanto alejada de la frontal del área y ese remate. Ha salido muy desviado. Encima de la portería defendida por Reitmajer. Por el ejército Samir que intentó probar fortuna desde ahí. Y alejado de puerta. El remate también muy desviado. Kaiserslautern que en casa ha conseguido vencer en dos ocasiones. Ha perdido un partido. Aquí tenemos a Rijagel. Anteriormente veíamos a Wolfsburgo. Juega ya de nuevo el conjunto local. El remate. Sin demasiada fuerza. En cargo de Reit. Sí, pero el Kaiserslautern también es un problema que este año, por la parte del partido contra el Benfica, Lisboa, aquí en casa en la Champions League, no han hecho ningún partido en el cual han convencido los aficionados realmente. Y eso creo que trae una inseguridad al equipo que vemos ahora también en estos primeros minutos. Falta la confianza en sí mismo y no se presentan tan seguro como el año pasado. Y para mí es también, bueno, la causa que no tiene la defensa tan estable como el año pasado. Porque el seguro, la seguridad de un equipo viene desde atrás. Si allí tienen jugadores que mantienen esta seguridad, puedes jugar mucho más fácil y sin este nervioso mismo que presentan ahora aquí. Vamos a ver por qué ha robado ahora esforza un balón. Aunque se fue al suelo Riedel, no pudo impedir el saque lateral favorable al Wolfsburgo. Cuando ya hemos visto también la primera amonestación del partido se la ha llevado el capitán del conjunto visitante, Greiner, por una entrada a Koch. Un partido también que ha comenzado bastante trabado, con numerosas faltas en el centro del campo. Poco juego hasta el momento. Aunque eso sí, el Wolfsburgo ha tenido ya dos magníficas ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Está jugando Ransi hacia Parasamir. El balón hacia la parte izquierda, donde recibe Jan Reik. Este que retrasa hasta la posición de Reik. Sí, el Wolfsburgo aquí se presenta totalmente sin miedo. Ellos no tienen nada que perder. Luchan por su primera victoria en esta temporada. Y la verdad es que ellos seguramente lo saben sobre la inseguridad del Casaslauterni. Entonces lo quieren aprovechar y juegan un sistema un poco antiguo. Juegan con un libro y dos centrales. Y luego con cinco en el medio campo, incluido a Kono como media punta. Y dos por delante, Prega y Baumgart. Pero la verdad es que aquí enseñan en estos primeros minutos su ambicio que tienen para cambiar su situación en esta liga. Porque para ellos, tanto como para el Casaslauterni, tienen una semana muy fuerte por delante. Porque su próximo juego es contra el Eintracht Frankfurt. Y eso va a hacer un duelo muy fuerte. Porque el Frankfurt ha subido este año, pero también es un aspirante para bajar. Y entonces deben que ganar la semana que viene. Y hoy, bueno, a buscar todo lo que es posible. Hubo falta ahora de O'Neill sobre el búlgaro Ristov. Lo recibe Jan Ross. Ross que mete en profundidad. Atención, situación de peligro. El remate ha sido de Riddell. Posteriormente Ristov. Ha metido perfectamente la mano Riddmeyer. Continúa la situación de peligro aunque la defensa ha conseguido. Finalmente, alejar la pelota de su área. Primera situación importante del Kayserlauterni. Que vuelve a recoger el balón por mediación de Buch. El centro hacia el punto de penalti. El remate de cabeza de Marshall. Y de nuevo la mano de Riddmeyer despejando por línea de fondo. Sí, aquí vemos la mejor arma que tiene este FC Kayserlauterni. Si atacan por las bandas. Sobre todo con Andreas Buch. Aquí el jovencito Riddell que tiraba muy bien a la portería. Siempre provocan un peligro porque con Marshall en el centro. Tienen un jugador muy peligroso con la cabeza. Y así han preparado muchos goles. Y así han marcado bastantes goles decisivos en los últimos tiempos. Ahí tenemos a Prager. Ahora buscaba con velocidad el apoyo. Y el pase hacia Baumgart. Prager terminó cometiendo falta. El buen jugador del Wolfsburgo. Se había anticipado ahí Ross. La acción de Prager. Posteriormente este cometió falta. Estamos viendo el último remate de cabeza de Marshall. Que consiguió despejar por línea de fondo Riddmeyer. Falta ahora de nuevo favorable al Kayserlauterni. Continúa el partido con bastante dureza. Baumgart. Que ha entrado ahora Riddmeyer. Que ha entrado ahora Riddmeyer. Kayserlauterni que por lo menos ha empezado a reaccionar. Un buen remate en primera instancia de Riddmeyer. Posteriormente el de cabeza de Marshall. En tres el Wolfsburgo parece más conservador. Por lo menos en su juego. Esperando atrás. Buscando la velocidad sobre todo de Prager. Por supuesto. Y hoy deben tener cuidado para que no se encargan muy pronto un gol. Y por eso han salido con esta alineación bastante conservadora y defensiva. Sobre todo hemos visto que su portero Klaus Riddmeyer. Que han fichado este año del Karlsruhe SC. Es una fichada muy importante para este equipo. Vamos a ver situación de peligro. Ristop. Riddmeyer que ha sacado con la pierna. Continúa el balón dentro del área del Wolfsburgo. Vamos a ver. Finalmente lo controló Ransi que buscaba en una mala postura el centro hacia el punto de penalti. No llegó tampoco Marshall. Ha conseguido despejar Greiner. Ahora la contra puede hacer mucho daño el conjunto del Wolfsburgo. Ahí está Conor. Conor que ha resbalado con la pelota. Aunque mantiene a trancas y a barrancas la posición de la misma. Terminó perdiendo finalmente el balón. Termina yendo hacia la posición de Rake. Ahora el partido con más intensidad. Mucho más vivo. Rake intenta marcharse por velocidad de Thonsen. El centro de Rake con la pierna izquierda. Ha conseguido cortar la defensa. Riddmeyer que no ha podido hacerse con el balón. Pero el árbitro ha indicado finalmente falta del hombre que está en el suelo del búlgaro Ristop. Sí, sí. En el bótero no se puede atacar. El bótero así era falta clavísima. Pero como he dicho Rydmeyer, bueno, ya se ha demostrado que fichaje es para este equipo. Es un portero con mucha, mucha experiencia. Y jugó muchos años en el Karlsruhe. Y parece que lo han hecho bien fichar este portero. Vaya balón que le ha sacado a Risto con la pierna. Cuando prácticamente se cantaba en el Fritz-Walter el primer tanto para el Keiserlautern. Está jugando Buch. Buch que se apoya finalmente en Samir. Este con Rake. Había metido el pie Grainer y ha indicado finalmente el colegiador. Balón para el Wolfsburgo. El propio capitán del Wolfsburgo va a poner la pelota en juego. Cuando vemos repetida esa clara ocasión para Ristop. Y la excelente actuación de Riddmeyer. Sí, este año el Wolfsburgo tiene bastante ambición. Porque la verdad es que Wolfsburgo es una ciudad muy pequeña. En Alemania tiene unos 180.000 habitantes. Y la industria más fuerte y más importante es la casa del Volkswagen. Que también es sponsor de este equipo. Y normalmente hace, bueno, mucho tiempo este equipo tenía una imagen en Alemania bastante gris. No mucho espectacular. Y el Volkswagen como empresa este año han decidido reforzar la imagen a través de grandes fichajes que han hecho. Y ahora quieren, bueno, cambiar su imagen. Vamos a ver situación de peligro. Marshall intentaba controlar junto a la frontal. No llegó el balón a este hombre, a Ristop. Va a ver saque de esquina. En una buena acción al contragolpe ahora del Kaiser Lauten. Iniciada por Forza. Continuada por Reik. Aunque la defensa del conjunto de Wolfsburgo estuvo atenta para despejar. Saque de esquina hacia el primer palo. Despeja de nuevo la cobertura del Wolfsburgo. Habrá saque lateral. Y este camino, este desarrollo, reforza la imagen del equipo, tanto como su actitud. Es un camino largo, como vemos. Y los fichajes que han hecho, como he hecho Reitmeier, también Steffen Baumgart y Jörg Skogja, que hoy no juega. Son todos jugadores muy conocidos en Alemania, con mucha experiencia. Pero aún no han recibido el éxito que han esperado. Pero vamos a ver cómo se terminan hoy. Porque es, para ellos, como he dicho antes, un partido muy, muy importante. Ha conseguido provocar ahí Ristock una nueva falta. Esforza junto a la pelota. El balón hacia el punto de penalti. Buscando de nuevo a Marshall. Ha conseguido despejar la defensa. De cabeza también Ross. Prácticamente ha provocado una situación de peligro con ese pase hacia Esforza. El centro de nuevo hacia el punto de penalti. Llegó desde atrás. Ristock, que cometió falta en ese salto. Así indicó esa acción el colegiado del encuentro. Apoya en O'Neal. Para intentar rematar de cara al marco de Reitmeier. Falta ahora de Ross sobre Prager. Recuerden, octava jornada del campeonato alemán en la Bundesliga. Kaiserlautern 0, Wolfsburgo 0. Partido importante para los dos conjuntos. El de Otto Rijagel para intentar escalar posiciones. El Wolfsburgo para salir del pozo en el que se encuentra ahora mismo. Último empatado a puntos con el Werder Bremen. Hubo falta. Ahora sobre Balguans. Sí, son todos muy nerviosos. Estas faltas pequeñas también enseñan que están todos los jugadores muy nerviosos. Y quieren destrozar el juego del contrario a través de estas faltas pequeñitas. Para que no se encuentran su ritmo. Y la verdad es así. No vamos a ver un partido limpio y con mucha actuación. Y ahora el Casaslauterno debe que concentrarse más en su juego. Jugando más tranquilo. Para marcar el premio tanto aquí en casa. Había sacado de puerta Reynke. Controla ahora Prager que se apoya en Novak. Intentaba el recorte ante Samir. Vamos a ver si en situación de peligro llega Ramsey. Que ha cedido finalmente la iniciativa a su guardameta Reynke. Que consiguió atajar la pelota. Y está Otto Rijagel bastante nervioso. Porque su equipo no acaba de encontrar el ritmo. Que desde luego desearía el técnico del Kaiserlauterno. Sí, me parece también que echan de menos al Gatinho. Porque la verdad es que esforza tan poco el director en el mediocampo del Casaslauterno. Ha empezado bien esta temporada. También causa de una lesión que tiene. Una infección casi crónica en la pierna derecha. Vamos a ver situación de peligro. A Conor intentaba controlar dentro del área. Llegado desde atrás Samir. Y detuvo Reynke. Y parece que esforza. Me parece un poco solo en el mediocampo. No toca, no recibe las pilotas. Y normalmente el brasileño Gatinho está apoyando mucho a él. Y ahora como la cabeza del equipo. La extensión de creatividad en este mediocampo no funciona. Y esa es una baja bastante para el campeón de la liga. Vamos a ver a Balvanf que había iniciado una acción ofensiva. Buscaba a Baungar. Se había quedado este en posición de fuera de juego. Tendrá la pelota en acción el conjunto local. Vamos a ver repetir esa acción. Aguanta ahí un poquito Balvanf. Se adelanta también Koch y provoca el fuera de juego de Baungar. Aquí tenemos al delantero del Wolfsburgo. Comparte esa posición junto a Prager. Joga ya al Kaiserlautern. Es Buk. Se apoya de nuevo atrás en Ross. Este circula la pelota ante Ranse. Y a punto de perder al Egipcio. Controló la pelota en primera instancia. Terminó perdiéndola. Aunque tampoco le ha faltado ahí fortuna al conjunto del Wolfsburgo. Baungar se dejó la pelota atrás también. Terminó provocando la falta. Juega ya Samir. Hace para Reik. Reik con Sforza. Este que hace la pared de nuevo con Reik. Tiene delante a Kreiner. Reik de nuevo con Sforza. Busca ya el centro. Hace el punto de penalti. Y no pudo llegar Marshall. Si lo hizo Rittmeier. Juega el largo. El guardameta del Wolfsburgo. Ha cortado de cabeza Koch. Controla Ristock. El balón de nuevo en profundidad. Se lo interpuso definitivamente Novak. Y se apoya en O'Connor. Hubo falta ahora de Ridley. Eso va a ser una tarjeta. Sí, sí, es una tarjeta. Bastante clara además porque se marchaba ya con bastante peligro el jugador africano del conjunto del Wolfsburgo. De Ridley que le paró antirreglamentariamente sin opción además de llegar a la pelota. Con una estación muy clara ahora para el jugador del Kaiserlaute. Es la segunda del partido. Ha vio anteriormente el capitán del Wolfsburgo. La primera cartulina amarilla, Kreiner. Ridley recibe la segunda. Había bajado Marshall a defender esa situación aérea. Saque de puerta ahora para el conjunto del Kaiserlaute. Tenemos a Kreiner, capitán del Wolfsburgo. Lo tocaba a Conor. Se ha anticipado ahí Koch. Rey que finalmente se apoya en Ransi. Así con esforza. Este para Samir. Samir abre hacia la parte derecha donde recibe ya Ross. Este en profundidad. A situación de peligro. Ridley. Y Ridley que intentó de nuevo el disparo. Ha roto ya en dos ocasiones. Por la misma posición. Sí, sí, sí. Ahora su remate se marchó directamente fuera. Sí, hay que recordar. Es un hombre muy joven. Aún no tiene tantos partidos. Hecho aquí en el Kaiserlaute. También tiene, bueno, una relación muy intensa con este grupo. Que su padre era jugador en los años 60 y 70. Aquí en el Kaiserlaute era un símbolo en el medio campo. Y un hombre muy querido de los aficionados. Y por eso los aficionados quieren tanto a su hijo, al Riedler joven. Y se perdonan más fácil estas acciones como a un jugador como Ramsey o Samir. Porque es de la propia cantera. Es un hombre nacido aquí. Y la verdad es que hizo buenas acciones. Pero aún falta la concentración. Tanto como la experiencia para marcar en una situación como así. Vuelve a controlar el centro del campo del Kaiserlaute. A punto de dejarse la pelota atrás Ross. Apoyaba ahora en Buc. Este que envía directamente el balón fuera para que sea tendido Koch. Que ha quedado de momento sobre el terreno de juego del Fritz-Walter Estadion. Pues haber recibido algún golpe. Partido parado. Keiserlauten que vuelve a tomar la iniciativa del partido. Un Wolfsburgo al que le vemos muy conservador. Esperando sus opciones. Sí, la verdad es que ellos por nada quieren pelear hoy. Aquí quieren aprovechar un poco de la mini crisis que están sufriendo los hombres de Lottobea. Y han tenido en unas ocasiones suerte. Pero el resultado del momento es al favor del Wolfsburgo. Un 0 a 0 aquí. Y sobre todo no recibió un tanto en los primeros 20 minutos aquí. Ya es una cosa importante para los hombres del norte de Alemania del Wolfsburgo. Koch que va a tener que salir definitivamente. Por lo menos en este instante fuera del terreno de juego. Y Prager que de nuevo devuelve la pelota al Keiserlauten. Juega ya Ransi. Cuando momentáneamente con 10 hombres. Conjunto Terry Hagel. Cuando ha perdido ese balón Esforza. No pudo hacerse definitivamente con el Novak. O el saque lateral para el Keiserlauten. Vaya Esforza. Pero Dan Meyer arranca ahora con peligro. El conjunto del Wolfsburgo a Conor. A Conor buscando a Baungar. Ha terminado perdiendo el cuadro de Wolf. Samir abriendo hacia la posición de Esforza. Este con Book. No pudo superar a Krieger. Tiene la posición del balón Book. Jugado con Ristov. Está el búlgaro en acción individual. Buscando el centro hacia el punto de penalti. Ha conseguido despejar a Balfanz. Balón de nuevo para Conor. Ahora con bastantes metros por delante. Buscando el apoyo en banda derecha. Baungar. Que quería tocar de primeras para Greiner. Pero se precipitó demasiado ahora el jugador del Wolfsburgo. La pelota que se perdió por línea lateral. Vemos como tan importante es a Conor por este equipo. Casi todos los ataques van sobre él. Él es la cabeza en el mediocampo. Y debe que provoca a través de sus pases y sus actitudes el peligro. Y la verdad es que está haciendo de momento un buen partido. Y las ocasiones que ha tenido el Wolfsburgo al principio del partido. Ha preparado él. Se ha llevado muy bien esa pelota Ross. Vamos superando a Novak. Vamos a ver ese pase hacia Marshall. Este quería tocar para Ristov. Consigue despejar la defensa del conjunto de Wolfsburgo. Por mediación de ese hombre del danés Thonssen. Saque de banda de nuevo para el Keiser Lauten. Marshall que ha tenido pocas ocasiones para demostrar su categoría en el día de hoy. Tan solo dos remates de cabeza sin demasiada potencia. Saque ya de banda Koch que se ha restablecido. Ha vuelto a soltar al terreno de juego. Sí, la verdad es que Thonssen está haciendo un buen partido contra Marshall. No deja ningún espacio al delantero centro del Casas Lauten. Y aparte de esta ocasión de cabeza, casi no ha tenido ninguna ocasión. Y eso enseña la calidad del Thonssen del danés central del Wolfsburgo. Combinación entre a Conor y Prager. La ventaja había sido para Ransi. Renke jugando para Samir. Hay desde luego una expectación. Y nervios en el estadio de Fripp. Walter cada vez que toca la pelota Ransi. Y también Samir. Habían perdido la pelota. La han vuelto a recuperar por una dirección de Rey. Que sale con bastante verticalidad. Continúa Rey. Que ahora abriendo hacia la posición de Buck. Este puede buscar el centro hacia el segundo palo. Ristop. Ha saltado ahí. No pudo rematar correctamente. Ha despejado Krieger. Lo hace definitivamente Balsbanz. Ahora hubo falta sobre Buck. En cargo de Krieger. Que no dejó levantarse prácticamente. Jugador del Wolfsburgo. No pudo. Falta bastante clara. De Krieger. Hagel. Bastante nervios. Vamos a ver ese centro de esforza. El remate de Ristop. De nuevo Ritmajer. Le han dejado rematar al búlgaro prácticamente solo. Picó bien la pelota. Pero Ritmajer está demostrando tener unos reflejos sensacionales. Koch ha ganado esa acción. Ahora Prager. Samir. Samir que conecta con Marshall. Este abre muy bien hacia la izquierda. Recibe ya Reyk. Atención a Reyk que puede encarar con peligro. Ahí a Thonsen. Continúa Reyk. El lanzamiento. Se ha ido por encima de los tres palos de la portería de Ritmajer. Sí, ahora empiezan a jugar un poco mejor aquí en su casa. También el público ha despertado otra vez. Dando su apoyo al equipo. Pero. Bueno, una acción muy clara aquí. Pero un reflejo, como has dicho, muy bueno de Ritmajer. Buscó la pelota. Ahí Ritmajer. Ahí Ristov picarla, buscarla, llevarla al suelo. Sí. Pero estuvo perfecto el guardameta del Golfsburgo. Sí, el fútbol es un juego, bueno, bastante curioso. Porque la verdad es que en otras ocasiones entran estas pilotas, estos balones. Y como falta un poco la confianza en su misma, estos últimos centímetros o el último porcentaje que es necesario para ser jugando con éxito, eso falta en el Casaslaután. Y hemos visto ya pitando todo este público al Ramsey, tanto como al Samir. Y estos dos, tengo que repetirme, traen una inseguridad que influye a todo el equipo. Y normalmente no es lógico, diciéndolo, que si la defensa no es tan segura, los delanteros también fallan. Pero es así, porque el sentimiento de un equipo influye casi cada jugador. Y entonces también una baja en la defensa puede provocar errores por delante. Y estos ejemplos hemos visto porque en otras ocasiones, especialmente en el año pasado, estas ocasiones eran goles seguros aquí en el Casaslaután. Existe muchísima inquietud cuando el Casaslaután saca la pelota desde atrás controlada, tanto por Ramsey como por Samir. Eso. El público incluso lo manifiesta con síntomas, desde luego, de nerviosismo. Y el equipo también lo está acusando, evidentemente. Ha recuperado ahí a Conor, a Mayer, quería jugar para Baungard, había cortado esforza. El balón que le llega a Ridley, intenta salir de nuevo el Casaslaután desde el centro del campo. Ridley había entrado a Buc, se interpuso Krieger, y definitivamente el balón para el conjunto de Wolff. Sí, y esta situación para el entrenador del Casaslaután, para Otto Reagl, es muy nueva. Esta situación no ha vivido aquí en Casaslaután, porque era el indiscutible jefe de todo el club, del equipo, de la afición, de toda la ciudad. Vamos a ver ahí a Conor, estuvo rápido en el cruce Koch, consiguió despejar definitivamente Rake. Balón de Novak, quería abrir hacia la izquierda, se interpuso de nuevo Koch, a Conor, terminó haciendo falta. Sí, vemos perfectamente que no hay seguridad en el mediocampo. Cuesta mucho tener la pilota o recoparla, y por eso no se puede empezar y abrir su juego habitual. Y, de mi punto de vista, es también un problema de esos equipos de Hamzi y Samia, porque su fútbol es muy distinto al fútbol alemán. Ellos encantan hacer un dribbling, encantan hacer cosas espectaculares con la pilota, pero en esta ocasión no puedes hacer nada espectacular, solamente hay que hacer lo más fácil que posible para empezar a organizar su juego. Y la verdad es que está un poco raro ver el Kaiserslautern, el campeón de la Bundesliga, jugando tan inseguro como son. Basta decir que el Kaiserslautern ha recibido goles en todos los partidos que ha disputado. Sí. Es un conjunto que ya ha encajado 15 tantos, y desde luego la posición en la que actúan tanto Ramzi como Samir, bastante retrasada, obliga, desde luego, y permite que una pérdida de balón pueda ser prácticamente definitiva. Sí. En cara al marco propio. Exactamente. Y vemos como ha recibido un golpe Sforza de O'Neill en ese salto, y Sforza de momento también tiene que abandonar momentáneamente el terreno de juego. Se duele bastante el jugador suizo del Kaiserslautern, que ya estaba indicando a sus hombres de banquillo que empezaran a calentar, ahí veíamos a Balak. Bueno, eso sería un desastre para el Kaiserslautern, si ahora Sforza no puede volver al campo, porque eso es el último hombre que puede ser líder de este equipo, y bueno, ojalá sí vuelve. La creatividad del Kaiserslautern, de momento, tan solo puede pasar por Siria Kosforza. Y ahora está siendo atendido fuera del terreno de juego, cuando ha habido falta, juega ya Marshall. Marshall, que abre hacia la derecha, recibe Buk. Buk, que ha salido bien de ese regate ante Krieger. Atención a Ridley, quería devolverle de nuevo a Buk. Que ha despejado la defensa, muy poblada siempre la del Wolfsburgo. Recupera a Iransi, atención a ese balón que puede perder, de hecho lo ha hecho ante a Conor. Y a Conor también se equivocó en ese pase ante Prager. Los silbidos que vuelven a aparecer en el estadio de Friedewalter. Sí, eso es un parágrafo. Es Forza que ha vuelto otra vez al terreno de juego. Falta ahora de Kreiner. Error de Ranci. Conor tampoco ha podido aprovecharlo. Sí, sí, esos son los minutos en los cuales todo el estadio termina de respirar y están asustados por un montón. Y la verdad es que nada sirve para el Caisers-Altrán, ni una victoria aquí contra el Wolfsburgo. Como campeón de la liga, jugando con un equipo, bueno, de la situación baja de la tabla, es que aquí es obligatorio ganar y la verdad es que eso asusta a los aficionados, que cuesta tanto, aunque por su propio equipo, encontrar su juego contra un equipo bastante fácil como el Wolfsburgo. Para un conjunto que quiere estar arriba en la clasificación, la victoria es ineludible. Sí, aquí solamente se ve la victoria. Bueno, pues rebotó esa pelota en el cuerpo de Esforza. Ha habido saque de puerta, efectuado ya por Rittmeier. Cabeceaba Dan Meyer. Ha despejado ahora Ranci, que se ha enfadado con todos y ha despejado con ese balonazo. Estuvo a punto de cazar, por cierto, también en el búlgaro Risto. La ventaja fue para Rittmeier. Recibe ya Novak. Novak, que termina perdiendo. Jueva Koch. Intentaba salir por ahí el Kaiserlautern. Hubo falta. Partido, desde luego, al que le falta ritmo. Sobre todo, numerosas faltas. Siempre intentando parar el juego del conjunto rival. Arranca de nuevo Ranci con el balón. Pelotazo largo. Pero ahora hacia nadie. Intenta buscar ese balón Ristop. Pero la ventaja era para Balbanz. Novak con Grainer. Metió el pie ahora Koch. Ahora saque lateral de nuevo para el conjunto de Wolff. Están transcurriendo los minutos. Y el Wolfsburgo, en el momento, manteniendo lo que para ellos es un buen resultado empatar en el estadio de Fritz Wolter ante el Kaiserlautern. Sí, un hombre. Vamos a ver ahí a Prager. Ahora se escoró demasiado. Ha terminado perdiendo la pelota ante Book. Este que saca el balón por el carril derecho. Era Ross, perdón. El hombre que se había anticipado ahí a Prager. Lo recuperaba O'Neal, jugando con Dan Meyer. Conor. Conor el largo hacia Baungard. Ventaja para la defensa. Recupera Reynke. No, quería decir que un hombre muy importante en el Wolfsburgo es también el hombre con el número 10, Novak. Que juega como pivote en el medio campo. El hombre que... Vamos a ver ese robo de balón de Sforza. Sforza que buscaba a Marshal. Ha despejado Waldwanz. El balón se pierde por línea lateral. Y este joven polaco aún... Bueno, está haciendo un buen partido. Y está responsable porque el medio campo del Kaiserlautern no puede... Empieza a construir su juego. Y eso es la situación. Para Slautern busca demasiado poco. Las bandas demasiado poco al Buc y por la banda izquierda. La verdad es... No pasa nada. Vamos a ver el centro de Sforza. Ha despejado Prager. Va a recuperar de nuevo Ridley. Apoyándose en la defensa. Juega Ridley. Va a meter el balón pasado hacia el segundo palo. La ventaja para Rittmeyer. Centro demasiado cerrado. Sí, entonces es bastante fácil para el Wolfsburgo controlar el medio campo. Y Novak es un jugador que tenemos que tener cuidado a este hombre. Ahora cometió falta Baungard sobre Ross. Defensor del Kaiserlautern que había llegado antes a la pelota. Está intercambiando muchísimo también su posición en defensa. Actuando en algunas ocasiones por la derecha. En otras por la izquierda. Como era en este caso. La falta de Baungard bastante clara también en esta ocasión. Vamos a ver a Marshal. Muy escorado. Posición donde es difícil que pueda hacer daño el delantero del Kaiserlautern. Intentado a marcharse Sforza. Terminado cayendo. Perdió la pelota. Palonazo largo para Connor. Llega antes Ramsey. Que se apoya en Reynke. Ahora sí, aplausos para el central del Kaiserlautern. Cortado de cabeza Walsband. Abadammeyer para Novak. El polaco quería asistir a Prager. Ha dejado ese balón ahí Samir. De nuevo Prager en la frontal. Situación de peligro. Buscaba el lanzamiento. Se apoya en Novak. El centro hacia el segundo palo. El remate de volea según le llegaba la pelota. Ha sido de Baungard. Finalmente rebotó en un jugador del Kaiserlautern. Y va a haber saque de esquina. Buena acción ahora a la contra del Volsburgo. Sí, cada ataque provoca aquí un peligro. Por el partido es bueno, pero por la gente aquí en el Fritz Walterstadion, como puede imaginar, muy poco. Atención a ese remate que ha hecho. Ahí O'Neill ha conseguido detener Renke prácticamente cuando estamos sobre el tiempo añadido en esta primera parte. Vemos ahí el centro de Kreiner, el capitán. Y ese remate llegando desde atrás de O'Neill. Bueno, prácticamente ha rebotado también en el cuerpo de Ristot. Ha podido ser un gol en propia puerta, pero estuvo muy atento Renke. El partido que ha terminado en estos primeros 45 minutos con el empate a cero en el marcador. Nosotros vamos a hacer una pausa y en breves instantes estamos ya con el segundo tiempo de este partido. Octava jornada entre el Kaiserlautern y Volsburgo. Al final de estos 45 primeros minutos, empate a cero. Saludos de nuevo en el descanso del partido que están disputando Kaiserlautern y Volsburgo. Al final de los primeros 45 minutos, empate a cero en el marcador. Y desde luego para el Kaiserlautern, esa inquietud, sobre todo que está pasando en línea defensiva, lo está acusando también el equipo en ataque. Sí, sí, es que como hemos dicho durante el primer tiempo, el juego de Kaiserlautern no es nada seguro. A través de estos hombres que juegan allí en la defensa, Rams y Samir, que tienen, bueno, han hecho una temporada al principio bastante mala de momento y por eso llevan bastante inseguro a todo el equipo. Y ahora en los 45 minutos que tendremos por delante para el Kaiserlautern solamente vale la victoria. Y estoy convencido que Real va a reaccionar y seguramente va a cambiar el equipo y va a entrar un jugador nuevo. Y por el Volsburgo de momento las cosas van bien. No han encargado ningún gol y luchan por su meta, que era y sigue ser un punto ganando aquí en el estadio. Bueno, pues el segundo tiempo acaba de comenzar. Kaiserlautern de rojo atacando hacia la izquierda de nuestras imágenes. Hacia la derecha lo hará el cuadro visitante, el Volsburgo. Primer balón ofensivo del Kaiserlautern que se perdió por línea lateral. Ha habido un cambio en las filas del conjunto de Otto Rijagel. Ha saltado el terreno de juego Ritze en sustitución del búlgaro Ristop. Un momento a la apuesta de Rijagel por este nuevo jugador. Lo ha perdido la pelota Novak. Recuperó Buk. Intenta salir desde atrás. Esforza, pelotazo larguísimo. Que volvió a recuperar el conjunto visitante. A Conor que ha servido para Baungar. Atención a Baungar. Continúa con el balón. Tiene a la izquierda a Conor. Prefiere jugar hacia Novak. Está abriendo todavía más el campo hacia la derecha. Recibe Jack Greiner. Saca el centro que rebotó en el cuerpo de Siria Cosforza. Saque de esquina para el conjunto de Wolff. Sí, con la entrada de Rijagel. Tienen ahora su joker en el campo. Un hombre que en la última temporada ha matado bastante goles entrando en el equipo. Y ahora Rijagel está contando con este hombre para que se marcaran tan pronto como posible. El primer tanto aquí en el Fritz-Walterstadio. Ha vuelto a recuperar el Wolfsburgo. Prager. Que lanzó ahora demasiado flojo sin problemas para Reinke. Cuando anteriormente habíamos visto también un disparo de A Conor. Me parece que aquí ha salido también con fuerza. Es el Wolfsburgo por lo menos en estos primeros compases del segundo tiempo. Recupera ahí Marshal. Marshal que abre hacia la parte derecha. Vamos a ver situación de peligro. Spook que buscaba el centro. Rebotó en el cuerpo de Krieger. Saque lateral para el cuadro de Rijagel. Por allá con Samir. De nuevo Spook. Spook en acción individual. A punto de perder la pelota. Continúa con ella. Vamos a ver la frontal buscando a Marshal. Se ha revuelto muy bien el disparo con la pierna izquierda. Que se ha ido junto al paro izquierdo también de la portería de Riedmaier. Primera ocasión en este segundo tiempo para el Kayserlautern. Sí, estas ocasiones quieren ver aquí en el Kayserlautern. Y menos mal que desperta otra vez el público aquí para apoyar a su equipo. Y una ocasión típica a Marshal. No necesita mucho espacio. Recibe a la pilota. Y ya directamente con la intención de marcar. No mira a la portería. Y tira. Y sabe dónde debe que entrar la pelota. Y en esta ocasión han tenido suerte los hombros del Wolfsburg. Y una buena acción del Olaf Marshal. Que otra vez presenta su prediligo como delantero. No necesitó ni medio metro Olaf Marshal. Que se marchó muy bien. Magnífico el gesto técnico del delantero del Kayserlautern. Que ha hecho también animar al público en el Fritz-Walter Estadio. Ha despejado Krayner. Un petazo larguísimo que va a llegar hacia la posición de Ramsey. Que controla sin oposición. Este abriendo ya hacia la colocación de Kopp. El dentro de Kopp que se había quedado muy corto. A punto de llegar a Conor. Ha cortado de cabeza O'Neal. También lo ha hecho ahora Ramsey. Balón que le cae a Krayner. La presión de Riedel ha cedido para Riedmajer. Estaba ahí Samir. Porque espera Ross. Ross ahora con bastante espacio. Abre más el campo. Brota para Buk. Continúa Buk con el balón. Se apoya en Samir. Está enviando de nuevo a Buk. El pase en profundidad. Atención situación de peligro. Ese centro que finalmente ha recorrido toda la portería del Wolfsburg. A cargo de Riedel. Continúa la situación de peligro. El centro ahora cortado por Walsband. Recupera Sforza. Sforza con el balón. Buscando a Samir. Este más hacia la derecha. A punto de perder Riedel. Se puede provocar una situación ahora bastante peligrosa a la contra. Prager. Prager con el balón. Va a cerrar Kopp. Continúa Prager. Doble recorte. Prager. El disparo. Ha conseguido despejar Reinke. Y el primer tanto del partido. Dan Mayer acaba de lograr el primer gol para el Wolfsburgo. En una contra realmente letal. Donde Prager llevó prácticamente el peso de la misma. Haciendo dos magníficos recortes sobre Kopp. Estuvo primero. Muy bien atento este hombre Reinke. Pero el rechace lo aprovechó Dan Mayer. Que llegando desde atrás acaba de colocar en el minuto 5 del segundo tiempo el 0-1 en el marcador. Muy bien hecho un contragolpe muy muy bueno del Rieger. Pero la situación es una pena que no se repite toda la jugada. Porque era decisivo la acción de la cona en el medio campo. Cuando recuperaba la pilota. Y tenían todo el espacio por arriba. Y aquí vemos a Ramsey. Perdona. No reacciona. Ni tapa al jugador que viene desde atrás. Y bueno, eso es un auténtico desastre para el Estefz de Cazaslautern. Y bueno, es un poco, tiene un poco de suerte el Wolfsburgo. Pero la verdad es que han luchado desde el principio. También de la segunda parte para Macar. Y por eso han merecido este tanto. Vemos otra vez la buena jugada del Prager. Magnífico en ese corte. Van Meijer desde atrás fusilando prácticamente sin poder hacer nada a Reinke. Pues el gol que ha llegado en el minuto 5 del segundo tiempo. Todavía muchos minutos por delante. Ahora sí cabe quizás el Wolfsburgo más conservador sobre el terreno de juego. Seguro. Kaiser Lauten necesita ir prácticamente a por todas. Sí, pero eso va a traer también un peligro. Porque hemos visto aquí la situación. Aquí recopaba a Cona la pilota. Y con este ataque ya ha abierto el contragolpe. Y lo hizo muy bien. Y eso puede ser ahora por el Cazaslautern también muy peligroso. Porque ellos ahora deben buscar el empate y otro gol. Y eso va a abrir para los del Wolfsburgo bastante espacio. Y con a Cona, un hombre que técnicamente juega muy bien el fútbol. Va a ser muy peligroso los contragolpes también con la velocidad del Roy Preger. Que lo ha demostrado en la jugada del gol. Y eso va a ser nada fácil para el Cazaslautern. Y bueno, pienso que tenemos un tiempo muy exigente por delante. Vamos a ver por qué Buck tenía problemas físicos. Otto Rijagel dando instrucciones sobre el terreno de juego. Y este equipo que ha jugado tres veces en el Fleetwater Stadium ganó los dos primeros. Pero ha perdido el último partido que disputó aquí. Dos a tres frente al Bojum. Y lleva además tres jornadas sin conocer la victoria. No son buenos antecedentes para el conjunto de Otto Rijagel. Para un Cazaslautern que ahora necesita en menos de 45 minutos dar la vuelta al partido. La situación se antoja realmente complicada. Ha sacado ya Sforza jugando hacia Ross. Ross con el balón metiendo hacia Marshall. Cerrado por dos jugadores. Tiene que sacar la pelota para Reik. Atención a Reik en la frontal. Buscaba el centro. Ha despejado de cabeza el libero. Con Valkvanz. De nuevo el centro hacia Marshall. Este se había quedado en posición de fuera de juego. Sí, ahora también suben los nervios. Y eso no me parece que era fuera de juego. Parecía que partía en posición correcta. Sí. Pero se indicó ahí posición antirreglamentaria también de este hombre de Marshall. Siempre peligrosísimo. Pero es el Wolfsburgo de momento el que lleva la iniciativa en el marcador. 0 a 1. Vale, de momento el tanto de Dan Mayer. Pelotazo largo ahora de Ramsey. Ha cortado de cabeza a Thonsen. Jugaba con Baumgart. Este a Conor. A Conor hacia la derecha para Novak. Atención a Novak en la frontal. Busca el centro. Ha cortado de cabeza a Ramsey. Recupera a Dan Mayer. Dan Mayer. Disparo. Ahora se llenó de balón. Muy alto. Sí, en esta ocasión hemos visto otra vez. No hay ningún orden en la defensa. Parece que nadie manda allí. También es un problema que los egipcios Ramsey y Sami tampoco hablan suficientemente el alemán para ser el hombre que manda allí. Y hay que tener un hombre que da órdenes en la defensa. Y me parece que no existe ahora en el Casaslauterno un hombre así. Ahí intentaba la acción. Rossler que ha saltado también al terreno de juego tras la lesión de Buch. Es el segundo cambio en las filas del conjunto de Kaiserlauterno del cuadro de Otto Rijagel. Y vamos a ver por qué se la juega ya prácticamente todo por el todo el técnico del conjunto local. Juega Rake. El centro de Rake hacia el segundo palo. Y ha sacado de cabeza la defensa. Palón que ha quedado suelto. Se lo lleva finalmente Greiner. Parte con bastantes metros por delante. Cambiando la orientación del juego hacia la izquierda. Tocaba de cabeza a Dan Mayer. Palón que le llega a Krieger. Krieger con a Conor. A Conor que envía en profundidad hacia Baumgart. Cerrado por Koch. Sacaba el centro. Ha despejado Ramsey. Atención que ha dejado la pelota en la frontal para Conor. El disparo al palo. Y se ha ido fuera. Qué situación de peligro Kaiserlauterno. Que ha podido quedar caos. Echa las manos a la cabeza Wolfgang Goal. Porque desde luego ha estado ahí prácticamente a la resolución del partido. Qué mala suerte a Conor. Qué bien ha controlado la frontal. Cómo ha disparado. Se ha ayudado también del bote de la pelota. Ante Renke. Y el balón queda en un palo. Y sale curiosamente por línea de fondo. Pero junto al palo contrario. Sí. Es bueno. O'Conor se enseña otra vez su calidad como futbolista. Es un hombre. Como he dicho. Con muy buena técnica. Y que sabe jugar bastante bien. Pero lo siento. Porque tengo que repetir otra vez. Que la acción del Ramsey ahora. Era bueno. Fatal. Y ahora empieza aquí el público. Gritando el nombre Miroslav. Que es el nombre del Gatletch. Que es su libro del año pasado. Y eso son protestas profundas contra Ramsey. Tanto como contra Reag. Y la verdad es que yo no entiendo. Por qué Reag no cambia este puesto tan importante. Como jefe de la defensa. Ahora porque vemos un Ramsey que no está capaz de traer el orden y la disciplina a la defensa. Vamos a ver ese balón hacia el punto de penalti. Ha cortado Bad Banz. La pelota que cae de nuevo hacia la posición de Samir. Ha despejado Dan Mayer. Ha recuperado la defensa por mediación de Ross. Ross. Buen autopase. Continúa dentro del área Ross. Atención. Porque estaba intentando encontrar ese hueco para sacar el centro. Aguantó todo lo que pudo. Finalmente metió la pierna a un defensor del Wolfsburg. White corner. El Keiser Lauten. Más con corazón que con realmente juego. Con claridad está intentando buscar el empate. Sí. Ahora son jugadores individuales que pueden provocar el peligro. Vamos a ver este saque de esquina. Esforza hacia el punto de penalti. El remate de cabeza que se ha marchado alto. Tampoco en esta ocasión ha podido llegar el tanto del empate. Keiser Lauten en el que ya hay psicosis. Que es quizás lo peor que se puede decir en defensa ante las actuaciones de Ransi. Sobre todo también alguna de Samir. Y Rijagel que no va a tardar más tiempo en efectuar el tercer cambio. Ahí está Balak. Se retira Ross. Se quita Ross. Sí, como he dicho. Ross ha sido par la noche anterior. Su mujer ha recibido Géminos. Y parece que el padre está un poco cansado. Porque puede imaginar que no lo miro mucho la noche pasada. Y por eso Rijagel se quita del campo. Bueno, pues los tres cambios ya efectuados en el conjunto de Otto Rijagel. Veíamos ahí ese remate de cabeza efectuado por Ransi. Hombre que teóricamente va bien en esos balones aéreos. Ha recuperado de nuevo el conjunto del Kaiser Lauten. Vamos a ver ese lanzamiento durísimo. Y ha estado a punto de sorprender. Ahí a Rijagel a cargo de Balak. El hombre que acaba de saltar al terreno de juego. Sí, Michel Balak es un hombre joven. Y tiene un disparo bastante peligroso. Pero aquí vemos otra vez la acción de Acona. Y la verdad es que mucha suerte, mucha suerte por el Kaiser Lauten en este momento. Y el disparo del Balak. También muy peligroso. Buscó la escuadra derecha de la portería. Defendida por Rittmeier. El balón que finalmente se perdió por línea de fondo. Juega ya Greiner. Greiner que intentaba zafarse de Rijagel. Rijagel, perdón. Ha habido falta ahora clarísima del capitán. Atención porque Greiner tiene ya una cartulina amarilla. La monesta verbalmente el árbitro del encuentro, el señor Fleischer. Greiner que se ha podido jugar ahí la expulsión. Cuando su equipo está en el mejor momento. Donde tiene el partido más de cara en todos los minutos que llevamos de juego. Normalmente esas cosas no pueden pasar a un hombre como Greiner con tanta experiencia. Que jugó desde hace 10 años en la primera división en la Bundesliga en Alemania. Y ha tenido suerte. Vamos a ver ese disparo que llegó a rebotar en el cuerpo de Marshall. Ha intentado desde fuera del área. El conjunto del Kaiserlautern. Pero es forza cuando está Baumgart tendido ahora en el terreno de juego. Recuerden, venciendo el Wolfsburgo. Cero goles a uno. Al Kaiserlautern en el Fritz-Walter Estadio. Octava jornada de la Bundesliga. Remate de cabeza de Marshall. Se ha marchado directamente fuera. A ver por qué Wolf. La sensación de que va a buscar ese primer cambio ante la lesión de Baumgart. Efectivamente ahí está ya preparado. No, pues va a ser Greiner el hombre que abandona el terreno de juego. Sí. Wolf tiene miedo que una falta más y Greiner va a ver el segundo tarjeta y con esta actitud que la hemos visto hace poquito. Tenía miedo y lo ha sacado. Pues ha sido Kleschatsky, el hombre que ha saltado al terreno de juego. Es el primer cambio en las filas del conjunto de Wolf. Balón de nuevo para los de Rijagel. Ahí está preparado ya Sforza. Sforza que pone la pelota en juego rápidamente hacia dentro del área. No pudo recogerla. Ahí la delantera del Keiserlauten. No llegó ni Riesle ni tampoco Rosler. Este hombre que vemos en imagen. Lo ha cortado de nuevo ese avance del Wolf. El Keiserlauten otro balón perdido ahora por Sforza. A punto de robar a Conor. Sforza que ha retrasado ahora mucho más su posición. Desde que se marchó Rosler del terreno de juego. Combina el conjunto de Rijagel. A punto de perder la pelota. Como se ha producido ahí otra nueva falta. El árbitro que va a mostrar la cartulina amarilla a Krieger. Esa dura entrada sobre Ritze. Desde luego no va a permitir ninguna alegría defensiva. No se va a permitir ninguna alegría el conjunto del Wolfsburgo. Va a cortar cualquier avance. El marcador es favorable. Venciendo por 0 a 1. Estamos ya en la segunda mitad. Evidentemente cualquier falta en el centro del campo. Es mucho mejor que provocarla en la frontal. Sí, pero es muy peligroso. A través ahora del cambio del Greiner. Me parece que los jugadores del Wolfsburgo están un poco nerviosos. Y esta actitud del Krieger. Porque han protestado la acción anterior del Ritze. Y pedían una falta a su favor. Y esta actitud del Krieger. Me parece que en otros partidos. Eso era una tarjeta roja. Ha tenido suerte. Y ahora tienen que concentrarse para no romper a través de propios errores. Este buen resultado que han conseguido hasta ahora. Aquí en el Fritz-Walter Stadion. Pues durísima esa falta de Krieger sobre Ritze. Cuando ya se encuentra preparado Esforza para botar esa falta. Va a colgar el balón dentro del área. Conseguido despejar la defensa por mediación de Thonssen. El balón que le cae a Samir. Samir que jugaba el largo. A punto de perder de nuevo el balón. Ransi no abre ahora hacia la posición de Koch. A lanzaba Koch hasta que finalmente también han cometido falta sobre él. Eso hace una tarjeta rápido. Aquí está el colegiado Frasier. Claro. En el momento. Ha querido mostrar más cartulines amarillas. De nuevo Esforza. Preparados todos sus compañeros para intentar el remate dentro del área. Ahí está Marshall. También Ransi ha subido. La pelota hacia el punto de penalti. Muy cerrada. Ha conseguido despejar la defensa. Recupera ahí Rake. Rake con ese servicio. También muy cerrado la ventaja para Ritmajer. Que ha sacado con velocidad ahora. Pelotazo larguísimo hacia Prager. Recupera Esforza. Está jugando como último hombre ahora. Junto a él, Ransi. Sí, esa era la reacción que pensaba que iba a sacar Ritmajer. Ahora puso Esforza como líbero. Por varias razones, como puedo imaginar. Primero, para mantener más seguridad ahí atrás. Porque Ransi debe que sea también muy nervioso. Las protestas del propio público contra él. Y también Esforza en este puesto puede jugar un poco más con calma. Porque tienen un partido, como he dicho el miércoles que viene, muy importante por delante. Y necesitan un Esforza a 100% en Eindhoven en la Champions League la semana que viene. Y a lo mejor deja también un poco de tranquilidad ahora aquí. La segunda para Krieger que en dos minutos ha visto cómo recibía la primera cartulina amarilla y cómo ha hecho esta segunda. Vaya forma de auto expulsarse el jugador del Wolfsburgo cuando su equipo tenía ventaja en el marcador. La primera entrada durísima sobre Ritze. Esta segunda también ha merecido para el árbitro del encuentro, el señor Fleischer. La segunda cartulina amarilla. Lo vamos a ver repetido esa entrada sobre Ritze. Desde luego ha entrado con los tacos por delante. Sí. Y clarísima. Ha faltado ahí quizás calma, paciencia. Sobre todo en el sitio donde ha terminado haciendo las faltas. Donde no era demasiado peligroso para su equipo. Sí, pero es curioso. Ha sacado, vuelve el entrenador al Greiner para salvar a Greiner su vida para no recibir otra tarjeta. Y ahora Krieger en dos minutos lo ha recibido estas dos. Y es una baja bastante fuerte para el Wolfsburg porque casi ahora juegan sin laterales. Greiner por la banda derecha está afuera y Krieger por la banda izquierda también. Y ahora, bueno, el Casaslautern tiene muchas más posibilidades para, por lo menos, luchar por empate aquí. Esos son los típicos fallos que pasan a un equipo con no tanta experiencia. Porque si ganan 1 a 0 aquí, y eso es la sorpresa, por supuesto, de la jornada aquí, ya suben sus propios nervios y destrozan con esas actitudes su propio trabajo. Y me da un poco pena. Y ahora, eso es lógico, que va a salir Baumgart para reforzar ahora la defensa para mantener este resultado hasta el final. Ha salido Sanda al terreno de juego. Se ha marchado un delantero, Baumgart. Evidentemente, Wolf necesita ahora mayor situación y mayor poder defensivo porque las jugadas de ataque del Casaslautern se van a suceder como esta última donde estuvo muy atento Rittmeyer. El Wolfsburgo jugando con 10 hombres vence 0 a 1, pero el Casaslautern todavía tiene suficientes minutos por delante para intentar al menos la igualada. Ahí está jugando Reik. Continúa con la pelota. Buscaba el lanzamiento desde la frontal. Excesivamente individualista ahora el jugador del Casaslautern. Mientras Balbanz estaba dialogando ahí con el árbitro del encuentro. Hemos repetida esa última acción. Cómo tocaba Koch de cabeza en el primer palo. Y cómo llegaban prácticamente al mismo tiempo ahí tanto Ransi como el recién incorporado en el segundo tiempo Rosler. Sancionó falta ahí el colegiado. Tras ese lanzamiento de Reik. De nuevo junto a la pelota es Forza. Podía ceder para Balak. Ahí está Balak buscando el lanzamiento. También muy alto. Y eso también es síntoma de que el Casaslautern le cuesta llegar muchísimo al área, crear y gestar ocasiones de peligro. Sí, no tienen posibilidades. Ahora con buen juego llega la portería. Son más jugadas individuales que están sacando para luchar por el empate. Y sobre todo sin Sforza en el medio campo. Tampoco tienen más opciones. Tienen mucho menos. Y bueno, eso aquí vemos. Era muy justa la segunda tarjeta para Krieger. Y ahora cómo Sforza juega tanto atrás. Tampoco tienen más opciones en el medio campo. Eso va a hacer que una cosa, bueno, jugadas individuales a lo mejor van a ser decisivos. Porque Sforza, como he dicho, necesita más tranquilidad para prepararse por el partido que tiene el miércoles que viene por delante. Y sabemos que lo han cambiado tres veces. No hay ninguna posibilidad para cambiar a otro jugador. Y estos jugadores que juegan deben que luchar por lo imposible. Ahí está Reik. Bueno, el recorte, el centro. Ha conseguido despejar de cabeza Valvanz. Con dificultades se lleva la pelota ahora Danmeyer. El Wolfsburgo que prácticamente va a apostar ya hasta el final del partido por defender este buen resultado. Esta victoria momentánea en el Fritwalterstadion. Intentará salir siempre que pueda a la contra. Pero ya tan solo con Prager y con el apoyo de este hombre a Conor. Con únicas alternativas ofensivas. Ahí tenemos ese envío hacia Prager. Mal el despeje y el control de Ranzic que ha permitido de nuevo al Wolfsburgo mantener la posición de la pelota. Sí, tenemos que recordar que a Conor con su tiro al postre ha tenido la posibilidad de marcar el segundo tanto para el Wolfsburgo. Y ahora con la actitud del Krieger que ha recibido la segunda tarjeta. Esos son todos los propios errores del Wolfsburgo. Y eso nos enseña que el equipo que domina casi el segundo parte es el Wolfsburgo. Y eso nos dice todo sobre la actitud del Kaiser Lauten. Juega Balak. Balak que abre ahora hacia la izquierda donde se encuentra totalmente solo Reyk. Atención Reyk dentro del área buscando espacio. Reyk y el tanto del empate. Qué sensacional golazo. Acaba de conseguir Reyk para el Kaiser Lauten que acaba de empatar el partido. Todavía con bastantes minutos por delante en el 28 de esta segunda mitad. El Kaiser Lauten acaba de lograr el empate tras una jugada prácticamente individual que se inventó Reyk. El pase de Balak hacia la izquierda recibió la verdad que bastante libre de marca Reyk. Se acercó hasta la frontal. Desde ahí buscó espacio con un magnífico efecto de fuera adentro. Acaba de lograr batir a Ritt Mayer. Y todavía las esperanzas para el equipo del Fritz Wolterstadion. Sí, un muy bonito tanto de Marco Reich que aquí vemos otra vez. Pero es una pena. Durante toda la primera parte ni hemos visto Reich aquí. Porque Greiner en la banda derecha ha tapado perfectamente a este jugador. Y ahora a través de estos errores propios de los jugadores del Wolfsburgo. Tanto como de Greiner y del Krieger. Luego ahora se han despertado muertos otra vez a la vida. Y Reich no perdona esta libertad que tiene en la banda derecha. Klitschetsky que es el sustituto de Greiner. No estaba capaz de atacar al Reich suficientemente. Y eso así tan rápido cambia un partido en esta ocasión por propios errores de los jugadores del Wolfsburgo. Y estoy convencido que el entrenador... Atención de nuevo situación de peligro. Intentaba al centro. Reich. Está totalmente volcado ahora el Kaiser Lauten que ya tiene la ventaja moral de haber conseguido el tanto del empate. De llegar desde atrás. Y también la ventaja numérica porque está jugando con un hombre más tras la expulsión de Krieger por doble amonestación. Ahora sí el Kaiser Lauten al que le queda aproximadamente un cuarto de hora para el final del partido. Va a necesitar desesperadamente primero tener paciencia y después acertar de cara al marco de Rittmeier. Sí, pero es como he dicho, quería decir antes. Yo estoy convencido. Atención. Ahí a Balak. Que habría para Koch. Este todavía más hacia la parte derecha. Sigue moviendo la pelota el conjunto del Kaiser Lauten. Esforza en profundidad. El remate de Rittze. La parada de Rittmeier cuando estaba justo en boca de gol. Rostler para intentar aprovechar el rechace. Estuvo atento ahora Rittmeier que detuvo. Como he dicho, estoy convencido que Wolf, el entrenador del Wolfsburgo, no va a perder esta actitud del Krieger y del Greiner. Porque si ahora el Kaiser Lauten ganara a través de los errores y fallos que hicieron estos dos jugadores del Wolfsburgo, sería un fracaso para estos hombres. Porque hemos visto en casi toda la segunda parte jugar el Wolfsburgo mucho mejor. Y así es el fútbol. Propios errores, el contrario, castiga inmediatamente. Y el Kaiser Lauten es un equipo demasiado fuerte, con mucha experiencia, que puede aprovechar esta situación directamente. Y Reich, la verdad, con un gol muy muy bonito, ha conseguido este empate. Pero durante estos primeros 25 o 30 minutos, no parecía por nada que este Kaiser Lauten sería capaz de marcar aquí un tanto. Y es una pena por el Wolfsburgo. Me siento mal por ellos porque son tonterías, propios errores que luego cambian todo el partido. Y vamos a ver cómo siguen. Intentó forzar Balak en la última acción ofensiva del Kaiser Lauten en el saque de esquina. Tocaba a Tammeyer, lo hacía para O'Connor. Estuvo más rápido. Ahora el centro del campo del Kaiser Lauten juega a Ramsey. Hubo falta. Puede haber cartulina amarilla. Finalmente amonesta verbalmente Fleischer a Novak. Balón recuperado de nuevo por O'Connor. A Connor con Novak. El polaco que manda en profundidad hacia la posición de Prager. Se adelantó Koch. Despeja es forza. Se quiso sacar el balón de encima y lo terminó enviando por línea lateral. Empate a uno en el marcador. Entre Kaiser Lauten y Wolfsburgo. Joga Klitschowski. Cerrado por Marshall. Como saque de banda para el conjunto de Wolf & Wolf. Pero incluso jugando con un hombre menos, el Wolfsburgo está buscando ocasiones y la verdad es que eso es la diferencia entre el Kaiser Lauten de este año y el del año pasado. Porque normalmente el campeón de la liga alemana podía hacer tanta presión jugando contra un equipo con uno menos y sobre todo aquí en el propio estadio. Y la verdad es que de momento no vemos esta presión haciendo la vida por el Wolfsburgo peligrosa y difícil. Y eso creo que es otra vez un ejemplo de cómo ha cambiado el equipo del otro real. La cara de banda Reyk. Lo hace para Ritze. Intentaba el centro a la media vuelta. Ha recuperado Thonsen. Balón para Klitschowski. Que consigue sacar el balón por el carril derecho. Recupera y esforza. Esforza para Samir. Samir hacia la parte derecha. Ahora tocando con velocidad el conjunto del Kaiser Lauten. Ransi. Ransi que busca el centro hacia el punto de penalti. Ha despejado en defensa Shanda. Coge Koch el balón. De nuevo hacia la izquierda para Reyk. Reyk de nuevo para Koch. Este es la frontal. Quería meter para Marshall. Muy difícil. Hay muchos hombres en esa posición. Intenta salir Klitschowski con velocidad. Con la pelota controlada. Tan solo tiene el apoyo de Prager. Y Koch terminó enviando la pelota fuera de banda. No he visto a Koch que estaba en la banda izquierda esperando a la pelota. Y suerte por el Kaiser Lauten. Porque en esta ocasión no han provocado mucho peligro. Ahí está Ransi. Los de los jugadores. Ransi jugando con Ridley. Ridley buscando el centro con la pierna izquierda hacia el punto de penalti. Olaz Marshall también tocaba de primera Riche. Pero de forma incorrecta. No llegó el balón. Con fuerza este hombre. A Rittmeier. Le juega ya el largo. La ventaja ahí para Sforza. Recede a Reynke. Este con velocidad hacia la parte derecha. Tiene prisas evidentemente ya el Kaiser Lauten. Sforza ahora para Koch. Todos los hombres del Wolfsburgo ya en su propio terreno de juego. Vamos a ver ese buen pase para Reynke que ha caído. Ante Klitschowski. Y el colegiado que ha sancionado esa acción con falta favorable al Kaiser Lauten. Prácticamente al borde del área. Tiene muy repetida. Sancionada entre Klitschowski. El autor del tanto del empate. Reynke. Debe haber empujón. Ahí del defensor del Wolfsburgo. Otra situación incómoda para el conjunto de Wolfs. Sforza. Que va a intentar el lanzamiento a puerta. Está a punto ha estado también. Marshall. De conseguir el 2 a 1 en el marcador. En ese servicio de Sforza. Que casi va más. Buscando el centro hacia el segundo palo. Que en el propio disparo a puerta. Y Marshall. Que por muy poco no llegó a ese balón. Prácticamente con tocarlo hubiese sido. Un gol seguro por la casa de Lauten. Sí, pero otra vez una jugada individual. En esta ocasión de Sforza. Que provoca este peligro. Y la verdad es que Wolf. El entrenador del Wolfsburgo. Creo que está muy cabreado con su equipo. Y con los propios errores. Como he dicho. Que ha cambiado este partido otra vez. Juega Ransi. Hace para Ridley. Ha cortado Dan Meyer. Ransi ahora para Balak. Llega desde atrás. Valdvanz. A Conor con Prager. Atención a la salida ahora del Wolfsburgo. Se quedó corto ese balón para Valdvanz. Y retrasa de nuevo Sforza para Rynke. Está jugando en dirección hacia la posición de Koch. Koch con Rynke. Ha superado a Prager. Buena la acción ahora de Rynke que se va a plantar. Gana la línea de fondo. Ha conseguido sacar la defensa bajo palos en ese centro. Otro chute. Otra buena situación. Está desarbolando en estos últimos instantes Rey. Que es lo que ha intentado. Y lo que tenía que haber hecho a lo largo del partido también. Sí, vemos un marco es muy distinto. Como a la primera parte. No tiene su contrario por delante. Y ahora está haciendo un buen partido. Ese balón no pudo llegar a Prager. Había intentado Aik Sanda. Cuando juega Ransi. Ransi lo hace con Rey. Que habrá cambiado de banda. Buscando el servicio. Hacia el punto de penalti no llegó Ritze. Intentaba el remate de volea a Eikok. Se vio muy desviado. Saque de puerta para el Wolfsburgo. Se van agotando lentamente también los minutos de este partido. Kayser Lauten volcado en pos del tanto de la victoria. De momento Wolfsburgo a merced del conjunto de Rijagel. Manteniendo lo que puede ser un magnífico resultado. En caso de que el partido termine así. Estamos viendo las últimas acciones ofensivas del conjunto de Rijagel. Protagonizada sobre todo por este hombre. Por Reyk. Buscó con muchísimo peligro. Ahí el servicio para algún compañero. Oga Balak. Lo hace para Sforza. Sforza hacia la izquierda. De nuevo con Marco Reyk. Súpera Prager. Continúa Reyk con el balón controlado. Actión individual. Buscando el servicio hacia Rosler. Rosler que intentó levantar por encima de Ritmeier. Y de nuevo el guardameta. Estado fabuloso. Rosler que también se hizo magníficamente un sitio en muy pocos metros. Sí, pero muy muy buena reacción de Ritmeier. Pero el protagonista del segundo tiempo ahora de los últimos minutos es Marco Reyk sin duda. Y así cambia el equipo y el juego cuando un jugador no tiene su contrario por delante que hizo todo el partido su vida difícil. En el caso del Reich era Greiner. Y desde que Greiner se fue del campo vemos aquí un Marco Reyk muy distinto. Y es un poco también ejemplar por el mal juego del caso Slotten. Que un jugador está aquí haciendo protagonismo por todo el equipo. Y normalmente tendría que ser todo el equipo el protagonista de este partido. Y vemos un Kaiserslautern en una crisis bastante fuerte. Otra vez el balón que arranca desde la zona de cobertura. Samir jugando para Ransi. Ransi avanzando ahora por el carril derecho. El centro hacia la posición de Marshall. Va a llegar el delantero del Kaiserslautern pero muy escorado. Va a tener que buscar el apoyo. Lo encuentra en Reyk. Ahí está Reyk de nuevo buscando un lanzamiento similar al que dio origen al tanto del empate. Y en esta ocasión se marchó fuera por muy poquito. Lo está intentando Reyk. Quizás el hombre que tiene las ideas más claras. Sí, sí. Ahora en cada ocasión, en cada jugada Reich es el protagonista. Como he dicho antes. Y ha respetado de nuevo en este partido. Pero como he dicho ahora contra un Wolfsburg o contra 10 hombres con un hombre menos. Dejando esforza a jugar Libro. Incluido quitar entonces su mejor arma en el medio campo para provocar presión. Eso dice todo por la situación del FC Kaiserslautern. Me parece que ahora están también salvando este resultado y no luchando por la victoria. Y la verdad es una vergüenza del Kaiserslautern. Y creo que después de este partido van a abrir muchas bocas críticas contra este hombre. Contra Otto Rehagel. Porque no están nada contentos con sus fichajes y mucho menos con el actitud y el juego que hace el Kaiserslautern. Y sobre todo aquí en el propio estadio. Hay que recordar también han pedido su último recuento de la liga aquí contra el Bochum. Pero también una semana anterior. Bueno, justamente eran cuatro días anterior. Han pedido contra el propio Bochum una vez más en el partido de la Copa de Alemania. Y esos son en total seis partidos oficiales. Sin compartidos, sin conocer la victoria. Bueno, pues afrontamos los últimos cinco minutos de juego. El Wolfsburgo que ha realizado su tercer cambio. Breiten Reiter ha saltado el terreno de juego en sustitución de Aconor. Ya en la apuesta de Wolf es prácticamente defensiva. Intentar amarrar este empate a uno que sería bueno para ellos. Curiosamente el conjunto del Wolfsburgo de tres partidos fuera ha conseguido dos empates. Y tan solo ha encajado una derrota. Este sería el tercer empate fuera de su terreno de juego. Y vamos a ver si es capaz de mantenerlo ante la presión de un Kaiserslautern. En el que lleva la pelota ahora Ziriakos Forza. Abre hacia la izquierda para Marco Reik. Este colgando el balón hacia el punto de penalti. Tocaba Marshall. Y va el balón directamente a la portería de Riedmeier. Aunque detuvo sin mayores complicaciones el guardameta del Wolfsburgo. Sacó rápido para Prager. Atención, Prager se podía marchar. Y vamos a ver por qué esa jugada puede traer consecuencias negativas para el conjunto del Kaiserslautern. Es Forza que se resbaló pero que provocó también la caída de Prager cuando éste podía encarar sin mayor oposición a Reinke. Ha indicado falta ahí el golejeado pero no ha estimado a la monestación. Ha tenido suerte. Vamos a ver si el árbitro desde luego ha entendido como involuntaria esa acción. Pero evidentemente Prager encaraba directamente. Aunque con muchos metros todavía por delante. Pero encaraba a Reinke. Se ha quedado falta. Despejado ahora por Koch. Intenta Sanda mantener la posición de la pelota. Esta finalmente se pierde por línea de fondo. Sacará de puerta Reinke. Sacará de puerta el Kaiserslautern. Cada vez con menos tiempo. El balón que va de nuevo a Reyk. El hombre más clarividente. Por lo menos en el segundo tiempo. En el cuadro de Rijagel. Jugando con Balak. Balak enviando hacia Samir. Este jugando con Riedle. Riedle que intenta la acción ante Dan Meyer. Este metió el pie. Toca de cabeza de nuevo Balak. Vamos a ver. Ahí el centro de Riedle. Se interpuso de nuevo la defensa. Va a haber saque de banda. Está defendiendo todo el Wolfsburgo. Ahora es Balbanz el que ha despejado de cabeza. Intenta llevarse el balón Prager. Llegó desde atrás Marshall. Recupera el Kaiserslautern. Oga Reyk. Reyk junto a la frontal. Perseguido ahora por Prager. Intenta la acción individual. Ahora demasiado. Y excesivamente individualista. Arranca Prager con peligro. A la contra está solo. Pero ahí está el jugador del Wolfsburgo que quiso hacer quizás una vaselina sobre un adelantado Reynke. Pero sin mayores complicaciones para el guardameta del Kaiserslautern. Juega de nuevo el cuadro de Rijagel. Samir para Riedle. Bueno, el recorte ahora de Riedle. Entra con la pierna izquierda. Tocaba ahí Ransi. El balón que ha quedado para Rossler. Hacia atrás. Juega Balak. Balak abriendo para Reyk. Estuvo más rápido ahora Klichaski. Que ha dejado el peligro. Pero el Kaiserslautern sigue manteniendo la posición de la pelota. Esforza. Esforza que inicia la jugada personal. Ha provocado la falta. De nuevo parece dirigido ese balón al área. Otro balón aéreo. Wolfsburgo que se defiende con todo. Ahí está ya Esforza preparado para colgar un nuevo balón. Esperando que tanto Rossler, Marshall, Ransi puedan rematar de cabeza. En esta ocasión despejó Thonsen. También lo hizo Prager. Y el árbitro que finalmente pone el punto final a este partido. La alegría. En el banquillo del Wolfsburgo. La alegría de Wolfsburg. Por este empate conseguido al final in extremis. Cuando prácticamente tenía la victoria también. La alegría de Wolfsburg. La alegría de Wolfsburg. La alegría de Wolfsburg. La alegría de Wolfsburg. La alegría de Wolfsburg.